Que el jovi es una veracción Cállate Los electrones, antes lo he explicado Los átomos están felices, tienen 8 electrones en la última capa Y a veces intercambian electrones Otras veces los comparten El caso es que Lewis Se inventó una manera De representar los átomos No le daba pato Pero en la época que tenían Fue un invento bastante curioso Porque explicaba la estructura de los átomos De forma bastante simple De forma que todo el mundo la entendía Y explicaba la mayoría de los átomos Cuando ya dejó de explicar átomos Se inventaron otros Entonces, dijo El agua Dijo Lewis, yo voy a dibujar el oxígeno Con los electrones que tiene alrededor Y el hidrógeno Con el que tiene ¿Cómo se podrían unir Para que fuera feliz el oxígeno Y el hidrógeno Es feliz, ¿por qué? Porque el oxígeno tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Y el hidrógeno tiene 2 Que el hidrógeno no hemos dicho Que es un átomo especial Es feliz con 2 ¿Vale? Dos electrones Yo ya voy listo Boro ¿El boro? ¿Cuántos tiene en la última capa? Cinco ¿Y el flúor cuántos tiene? Siete Esto lo descubrieron en 1916 Han pasado 100 años Hemos avanzado un montón Pero todavía es útil A ver quién se acuerda De Bisbal dentro de 100 años ¿Quién era Bisbal? Si ya la gente ni se acuerda A ver, si tú quieres ser famoso No cante Porque cantando no A ver, decirme algún cantante De hace 100 años Científico Lewy 200 años Gailu Shack 300 años Newton Ahí Científico Ahí a Porrillo Cantante NH4+, 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 Ese es especial ¿Por qué es especial? En nitrógeno, el amigo Tiene 5 electrones La última capa Le voy a poner 4 hidrógenos Le pongo 1 Le pongo 2 Le pongo 3 Y ya me está sobrando ¿Sí o no? Porque así ya sería feliz ¿Vale? No Está perfecto Si fuera el amoníaco Estaría perfecto ¿Por qué el amoníaco Le pasa esto? Porque llega un protón Solo Sin electrón Y este Le dice Venga Voy a compartir Los dos contigo Y ya este Tiene 2 Este se llama Enlace Covalente Dativo Nada Es un protón Por ahí Suelto ¿Cómo yo Cuando salgo solo? ¿Cómo Pusión es que Según si Tiene a Estar en equilibrio No Tiene por qué No, no Necesita 2 electrones Para estar en equilibrio Un protón Solo por ahí No es feliz Entonces Si se acerca Un amoníaco Dice un amoníaco Este es para acá Para acá Para acá Y se queda así Entonces este Coge los dos electrones De aquí Claro Y queda una carga positiva Pues tiene un protón Y le falta Le falta un electrón Que debería traer el hidrógeno Pero cuando no lo trae Le sobra un protón Tiene una carga positiva Este 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 Gracias.